¡Hombre, revé! Que parece que has triunfado, ¿eh? Desde que te he hecho esa canción, follas más. Pues sí, José Fino, follo un poquito más, pero me gustaría follar mejor, porque no me follo ni a un ser vivo. No me jodas que te follas veganos. ¿Alguno que otro? Vaya por Dios. No me aguardes, despierto esta noche. No le suelo ser fiel a la gente, y siguiendo mi instinto indecente, me lanzo a buscar. Me imagino, guarrilla, que un hombre, algo más, una astuta coartada, que le lleve a romperte las bragas, lo vas a negar. Busco un chico con dotes de artista, que me empale por cada orificio. Si desata, con arte mis vicios, lo vuelvo a llamar. Le soltó un par de obscenos piropos, se arropó entre su manta empalmado. Con argucias más propias del sado, la supo embaucar, mejor pa' el revés, que se abraza a una chica desnuda, como un semental. Mientras un servidor, disimula su alma cornuda. Al tomar su ascensor, se besaron, y mezclaron como dos microbios. Un segundo, que llamo a mi novio, que hoy voy a tardar. Le sirvió para el último polvo, un condón de la marca hacendado. No hay barreras para los pecados, del arte de amar. En mi alcoba, nada se descarta, ni siquiera llamar a un amigo, que descienda al borde de mi ombligo, después de orinar. Disfrute como Aznar en la guerra, como perra sumisa y encelo. Y en las noches en que me desvelo, me pongo a pensar, mejor pa' el revés, que se abraza a una chica desnuda, como un semental. Mientras un servidor, disimula su alma cornuda. Me toqué a la noche siguiente, al meterme en mi cama vacía. Me sentía tan muerta y tan fría, y entonces no sé, si soñé, o era suya la ardiente, porque me susurraba lastiva. Me moría de ganas, querida, de verte otra vez, mejor pa' el revés, que se abraza a una chica desnuda, como un semental. Mientras un servidor, disimula su alma cornuda, mejor pa' el revés. Ah, 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 ah Esa perra ¡Ah, es que te corro, perra! Oye,ил plan ¿Qué haces? Voyete a una puta vegana ¡Me corro, José Piro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es verano de mierda! ¡Ah, ah, ah! Os voy a preparar una ensalada